24 personas detenidas y 15 casas incautadas. De ese tamaño fue el operativo hecho recientemente en contra de gente de El Marro. A tres años de la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro, quien encabezó el cártel de Santa Rosa de Lima, el ejército asegura que al frente del grupo quedó la hermana de El Marro. Y es con esta configuración que en Guanajuato fue realizado un megaoperativo, con la participación del ejército y otras instancias del gobierno con el que fueron detenidas docenas de personas. Y asegurados varios inmuebles. En este video te platicaré de ese operativo y de la persona que heredó el liderazgo del grupo delictivo. Bienvenido a un video más de El Caporal. ¡Comenzamos! El cártel Santa Rosa de Lima fue el objetivo de un fuerte operativo realizado en varios municipios de Guanajuato. Celaya, Irapuato, León, Salvatierra, San Francisco del Rincón y Silao. Un operativo que requirió de 15 órdenes de cateo y de la participación del ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Estás viendo en pantalla un comunicado dado a conocer por la Secretaría de Defensa Nacional sobre el operativo hecho en contra del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero justo antes de hablarte de este megaoperativo, permíteme ponerte en contexto sobre de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y comenzaré con José Antonio Yepes, alias El Marro. Lo que estás viendo es el operativo hecho en el año 2020 para detener a quien era entonces líder del cártel Santa Rosa de Lima. Una detención con la que las autoridades confiaron en que se iba a reducir la violencia en Guanajuato. Sin embargo, no ocurrió así. Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, este cártel apareció en el año 2014 para dedicarse principalmente a asaltos, venta de droga, roba de transportes, huachicoleo y secuestros. Las autoridades llegaron a registrar la presencia de este grupo delictivo hasta en 25 de los 46 municipios de Guanajuato, con una estructura conformada por alrededor de 3.000 personas, incluidos servidores públicos como policías, personal de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, síndicos y alcaldes. Según información difundida por el grupo Guacamaya, este grupo delictivo cobraba entre 10.000 y 15.000 pesos mensuales a servidores públicos. El Marro fue detenido el 2 de agosto del 2020, sin embargo, los archivos hackeados también revelaron que estuvo a punto de ser detenido el 30 de diciembre del año 2018, pero las autoridades lo dejaron ir ya con este gobierno en curso, el de Andrés Manuel López Obrador. Lo dejaron ir debido a que existía el riesgo de enfrentamientos de grandes dimensiones que iba a dejar civiles y también soldados sin vida. Y fue precisamente en los años posteriores a ese 2018 que la violencia se recrudeció en el estado de Guanajuato debido a enfrentamientos que sostuvo el cártel Santa Rosa de Lima con el cártel Jalisco Nueva Generación. Gobierno de Guanajuato, como siempre lo hemos dicho, nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matinocentes, les vamos a topar, porque el pueblo y tanto ustedes saben que el verdadero cáncer social es el matinocente del Marro. Y si se genera tanta violencia es por la guerra en contra de ese matinocente, pero pronto caerá porque estamos cerca de acabarlo. Finalmente el Marro fue detenido el 2 de agosto del 2020 en el municipio de Juventino Rosas, en medio de un enfrentamiento que sostenía con el cártel Jalisco Nueva Generación, en medio también de la reciente detención de familiares cercanos, incluso en medio del reciente secuestro de su mamá, del cual acusó de este secuestro al grupo rival. El 14 de enero del 2022 estaba ya José Antonio Yepes condenado a 60 años de prisión por el delito de secuestro, debido a que el día de su detención tenía privada de la libertad a una mujer. Sin embargo, en Guanajuato los delitos no cesaron y también, según los documentos hackeados a la Sedena, el liderazgo del grupo fue asumido por la hermana de El Marro, quien fue identificada como Karen Lisbeth Yepes, quien hasta antes de la captura de su hermano, ella laboraba como operadora financiera del grupo delictivo. Es en este contexto también que la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer ahora sí nuevamente este comunicado, en donde informa de un operativo hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional misma, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el cual fueron detenidos 24 presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima y fueron asegurados 4.300 dosis de metanfetamina, 16 armas de fuego, 15 casas de seguridad y 10 vehículos. Los 15 inmuebles, las 15 casas de seguridad aseguradas, estaban repartidos entre los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salvatierra, San Francisco del Rincón y Silao, municipios donde las autoridades han detectado que tienen presencia este grupo delictivo. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer imágenes de este operativo, aunque sí han compartido información sobre lo que allí ocurrió, debido a que, y es relevante en este caso, debido a que no todos los días se presume la detención de 24 personas ligadas a un mismo grupo delictivo, una detención anunciada prácticamente de manera simultánea con todas las noticias. La duda ahora es si disminuirá con estas detenciones la violencia en el país. Así que quedo al pendiente y monitoreando las actividades dentro del estado de Guanajuato. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de Guanajuato, como siempre lo hemos dicho, nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matinocentes, les vamos a topar, porque el pueblo y tanto ustedes saben que el verdadero cáncer social es el matinocente del marro, y si se genera tanta violencia es por la guerra en contra de ese matinocente, pero pronto caerá porque estamos cerca de acabarlo. Minches, Esta vez hasta mi madre, no pasa nada, les vale bien a todo, les vale bien a todo, les valió ver a tenerla llorando a toda la pinche gente ahí, y ponerle los pinches sabios que cargue a la ispa nueva generación, y que es ¡Gracias!